El increíble mundo de Conval Si realmente no supieras eso, solo debería haber un libro No, no sé, el libro dice que está bien, los cachos no son frutas ¿Qué de qué? ¿Quieres decir que hemos estado en guerra por siete horas y no podemos ganar? Tiene errores de ortografía No, pero sí dijo quién en lugar de a quién Llámale ¡Está bien loco! ¡Rápido, bloqueo antes de que la escurra! ¡Me encanta! Es como la vida de él, pero sin las consecuencias Sí, y puede ser lo que hace cada uno y lo que dice que son Y no suena que son sus vidas comparadas por las nuestras ¿Jugamos más comunitarios atlánticos? Dice cortar mis raíces, ¿qué opinan? Creo que me tienes que dar cuenta de que el mejor público y eres una especialista No, 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 no Moleto, concierta, pero Él no sabe quién es Deja de poner actualizaciones y estados misteriosos cuando no tenemos ni idea de quién estamos hablando Oh, no lo entiendo Siempre hay gente que le da me gusta a todo Ejemplo, a Tobias le sacarán el apéndice hoy y tendrá una chica Ah, la le gusta ¿Qué es lo que le dice exactamente? ¿Que no era él el que tenía el dolor? Yo me encantaré Hasta el cansa del niño que me gusta Por favor, aléjate de la computadora Observa que el espejo es para que un no me gusta Ah, está bloqueado De hecho, bloquearemos a todos los que nos molesten Blo, 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 blo Bloqueados Tenemos un mensaje ¿De quién? No lo sé, está bloqueado ¿Qué? Querida, es tu maldad ¿Por qué, Sam? Ahí dice leer con vos, telebrosa Se han equivocado, polimio Al final del día tendré mi venganza Y lamentarán la forma en que me han tratado Mil más ruedas tienen mucho Perdón, ¿qué tal? Era enemigo ¡Ah! ¡Qué chico! ¿Qué es ese mensaje? No我很高 notari ¿Por qué? Por eso es que no te molestamos Sí, puede ser cualquiera Ah, ya sé Disculpemonos con todos Sí, es la única forma de estar seguros ¿Cómo podieron olvidar lo que me han hecho? Muy bien, chicos Solo quería decir que se ve en buena onda Creo que deberíamos juntarnos ¿Qué hice? ¡Wow! eso fue raro vamos de aquí pero tú